¡Hey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Para todos los que quieran participar de lo que les comenté en el video anterior de StumbleUponRumble, donde vamos a poder participar de un torneo, necesitamos entonces abrir un ticket que ya les había mostrado. Les van a dar un código, entonces lo que les voy a enseñar es que primero tienen que canjear ese código. Yendo por aquí, le dan en esta opción de canjear código. Esto tiene que ser en su launcher de la Epic Games, cuando ya lo tengan instalado, evidentemente. Le dan canjear código y en el ticket que abrieron en el Discord oficial de StumbleUponRumble, pidiendo participar en este mini torneo, les van a dar un código que se canjea por aquí. Una vez que lo canjeen, entonces se van a ir a su biblioteca en este botón por aquí. Y probablemente no les aparezca el juego como a mí me pasó, que solamente me aparecían tres juegos que tenía instalados por aquí. Entonces, en caso de que eso les suceda, le dan por aquí en restablecer a los filtros, luego buscan Stumble. Antes de continuar, te quiero invitar a que visites JustNews.io. Te voy a dejar el enlace ahí en la descripción del video y en el primer comentario. Vas a encontrar todo sobre los nuevos lanzamientos de juegos. También los Play to Airdrop, Mint2DNFTs y lo más importante, que vas a poder obtener recompensas completamente gratis. Y ya le va a aparecer la opción para que lo instalen en su PC. Así que básicamente lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el juego y pasar el tutorial, que es uno de los requisitos importantes para que podamos participar del torneo del viernes. Así que mientras más pronto hagan esto, mucho mejor. Primero vamos a crear una cuenta, evidentemente llenando estos datos. Yo lo voy a hacer rapidito. Y una vez que llenamos los datos, le damos en el botón Create. Aquí dice que el registro fue exitoso. Entonces ya podemos cerrar esta pestaña y hacer login. Una vez que iniciamos sesión, nos aparece este letrero. Entonces cerramos por aquí y se nos empieza a cargar el juego para que podamos hacer el tutorial. Aquí nos aparecen las primeras instrucciones de principiante. Entonces le podemos dar Continúe o darle con la tecla espaciadora. Nos están dando la bienvenida. Nos van a enseñar también los conceptos y los movimientos básicos para poder ganar una partida. Y aquí a la izquierda tenemos entonces los movimientos que nos dice IJLK. Esto se me suena rarísimo. Nunca había tenido yo este tipo de comandos en un juego. Supongo que después los podemos cambiar. Ah, ok. Y con la letra A para pegar un golpe normal. Entonces, bueno, esto habrá que cambiarlo. Porque según esto los movimientos serían con la mano derecha y los ataques con la mano izquierda. Que para mi modo de juego, la mayoría de los juegos, no se me hace tan intuitivo esto. Ya habíamos hablado anteriormente de que los movimientos son parte de esquivar en el juego. Y que tenemos varios tipos de ataque. Aquí nos están explicando que si atacamos con la A es el ataque rápido. Pero que puede ser bloqueado. Vemos que el men se está cubriendo. Entonces, si le hago un ataque rápido mientras él se cubre. Mi personaje queda estuneado por unos cuantos segundos. Y tenemos otra mecánica que es con la letra D para cubrirnos. Entonces, creo que no nos podemos mover mientras nos estamos cubriendo. Voy a hacerme cerca a ver si el men no parece que me ataque. Entonces, le voy a dar otro golpe con la A. Pues tampoco me deja atacarle. A ver, ¿me le tengo que hacer al frente o qué? Aquí le estoy dando con la D y no pasa nada. ¿Qué coronga? Si aparte me queda atascado. No puedo salir de aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tuve que reiniciar el juego. Porque no sé por qué no me funcionaba. Entonces, creo que vamos a volver a hacer esta parte del tutorial. Ahora sí, trata de pegarle de nuevo. Muy bien, me quedo estuneado. No me voy a mover porque a lo mejor ese fue el problema. Ahora me dice que con la D me cubra. Ahora sí, lo estuneé yo a él. Y puedo atacarlo con la A mientras está estuneado. Muy bien. Entonces, también me está diciendo. ¿Qué pasa si el enemigo no hace nada más que bloquearse? Entonces, tenemos el ataque con la letra S que es la patada. Esto traspasa los bloqueos. Porque es un ataque más fuerte. Sin embargo, es un poco más lento y se puede esquivar. Y aquí me dice que trate de pegarle a mi oponente desde un lado. Ok, le quitamos el casco del golpe. Y creo que lo noqueamos. Ese era un entrenamiento. No era matarlo. Señor entrenador, por favor, contróleme. Ok, nuestra primera victoria. Terminamos el tutorial. En teoría, con esto ya estamos listos para que podamos jugar el próximo evento del viernes. En el video que le subí anteriormente el día de hoy. Por aquí, obviamente, voy a poner mi nombre de jugador. Vamos a darle a continuar. Continuamos por aquí también con los diálogos. Y me dice que podemos intentar una pelea real por aquí. Vamos a ver en settings. ¿Puedo editar los controles? Yo no sé. A mí se me hace más cómodo moverme con WSD. Aunque tal vez me pueda acostumbrar a los controles que trae el juego. Voy a intentar a ver si nos podemos jugar partiditas así. Es porque no sé si el server estará abierto para jugar partidas para todo el mundo. Dice que cada jugador tiene tres corazones. Un hit hace la mitad de daño a un corazón. Y eso quiere decir que hay que pegarle a un oponente seis veces antes de que el temporizador se acabe. Para poder no quedarlo en teoría. Entonces, prepare. Get ready. Go. Entonces, ahí estamos. Cuidado. A ver con la... Uy, esa era la patada. A ver, la D para cubrirme. Muy bien, muy bien. Uy, sostene. Oh, oh, oh. Oh, oh. Me pegó horrible. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me puedo mover? Eh, eh. Pero este men no me deja jugar. Ey, ey. Señor, controle ese calvo. Sostene. Otro, otro. Uy, uy, uy. Uy, que me pegó. Se ve la patada. Ah, me dio patada otra vez. Eh, sostene patada. Eh, toma, toma. Derecha, derecha. Uy, sostene. Esto va a ser muy divertido cuando podamos usar directamente nuestros Grain Glitcher. Eh, noqueado. No sé si estaba jugando contra la máquina o contra un jugador real, pero estuvo bastante divertido. Ok, y una vez que pasaron esa parte del tutorial, les va a aparecer por aquí lo del Referral Address. Y tienen que pegar una wallet de una persona que los está invitando a este juego. Entonces, ahí en la descripción del video y en el primer comentario, yo les voy a pegar mi wallet del juego para que me puedan agregar como la persona que los está refiriendo. Y esto los va a hacer también que hagan parte de nuestra comunidad y que puedan recibir beneficios a futuro. No se vayan a saltar esta parte, aunque no pongan mi wallet y pongan la de otra persona. Es mejor que pongan una wallet porque si te saltas esta parte, ya después no te van a dejar configurar ninguna. Ok, listo. En la descripción del video y en el primer comentario les voy a dejar una wallet que puedan poner. Por aquí, por lo que veo, también tenemos un Daily Login para ir acumulando alguna especie de puntos. Dice, de hecho, que por aquí tengo 5 puntos. Vamos a ver aquí donde dice Wallet. Ah, esta es la wallet interna que les tengo que compartir para que ustedes sean referidos y puedan obtener también bonificaciones como mis referidos. Así que eso se los voy a dejar copiado en la descripción del video y en el primer comentario. Ok, dice esto por aquí. Ok, que se encuentra en la Phantom Network, que es para las transacciones internas del juego. O sea, la wallet interna del juego. Nos dice cómo podemos añadirle fondos, aunque creo que de momento eso no es tan importante. Transaction History, Withdrawal. Porque también nos explicó algo de los exchanges donde podríamos retirar los tokens del juego. Supongo que en el momento que se puedan vender. En este momento no creo que estén a la venta los tokens ni nada. Esto es lo del Daily Login, Win Rate. Ah, puedo editar también mi nombre perfil. Puedo customizar Arena, Fighters, Hat. Bueno, de momento no tengo nada de esto. Ok, por aquí información muy importante. En el momento que ustedes recibieron un código en Discord, muy seguramente también les den este mini tutorial. Que si quieren se los puede dejar ahí en la descripción del video y en el primer comentario para que lo utilicen. Donde les dice cómo pueden acceder, cómo pasar el tutorial y todo eso. Y por aquí tenemos un enlace donde podemos iniciar sesión con nuestro correo, nuestra contraseña y conectar la wallet. Yo ya inicié sesión por acá, entonces dice que NFT Wallet para que podamos conectar la billetera donde tengamos NFTs. No sé si ya podremos utilizar los Grain Glitchers, pero pues voy a probarlo en este momento. Vamos a darle en conectar billetera, luego Metamask. Como siempre hay que firmar una transacción. Esto también está en la blockchain de Arbitrum que les había enseñado en el primer video. Que hay unos NFTs y unos guantes. De los cuales yo me compré un par. Mucho cuidado con este. Aquí dice muy claramente que no lo compren porque es un NFT inválido. Los demás sí pueden funcionar. A ver en cuánto se encuentra en ese momento el floor price. Están en $31 los guantes más baratos. Sin embargo, esto no es obligatorio comprarlo. Solamente si quieren hacerlo, pues les puede ayudar un poco. Aquí una vez que firmé la primera transacción, me está diciendo que tengo que darle en Link Wallet. Para verificar o mejor dicho, para confirmar esa conexión de la wallet. Así que hay que pasar una nueva transacción. De todas formas, estos son transacciones gratuitas de solo lectura. Y listo, ya quedó conectada mi wallet. Ahora, según nos dice el tutorial que seguimos. Ya que la wallet esté conectada, vamos a poder utilizarlo en la pestaña de customizar. Para poder utilizar nuestros guantes y poder entrar a pelear. Yo voy a cerrar el juego y lo voy a volver a cargar. Para que se actualice la información de que mi wallet ya se encuentra conectada. Y ya me permita utilizar los guantes. Así que vamos a esperar a que cargue. Así que vamos a darle por aquí a customizar. A ver. Oh, mira, sí me aparecen ya los Grand Glitcher para jugar. ¡Qué divertido! Entonces vamos a darle a save para ya poder utilizar mi personaje. Y los guantes... Ah, dice que son incompatibles por el personaje. A ver. Si selecciono el personaje normalito. ¿Me permite utilizar mis guantes? Sí. Sí me lo permite. Entonces, bueno. De momento vamos a sacrificar el uso de los guantes. Que supongo que esto lo repararán después. Y vamos a jugar ya directamente con nuestro Grand Glitcher. A ver qué tal nos va. Nos vamos a jugar otra partidita. A ver si hacemos puntos. Es como que... Región. Yo no quiero región. Quiero jugar. Pero dice que no hay regiones disponibles. Rayos. ¿Ya no me va a jugar otra partidita amistosa o qué? Bueno, ya probé reiniciarlo y tal. Y parece que no me permite jugar. Porque no hay regiones disponibles. En este momento no están abiertos los servidores. Tal vez la partida que me jugaré anteriormente. Era simplemente parte del tutorial. Pero bueno. Ya el viernes vamos a participar de este torneo. Si tienen un NFT de Grand Glitchers conectado en la wallet. Como les expliqué hace un momento. Entonces lo van a poder usar, parceritos. Pero por ahora vamos a dejar este video por aquí. Nos estamos viendo en un próximo video. Que tengan un excelente día. Y hasta luego. ¡Gracias!